...mañana habrá precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el Cantábrico... ...zonas del cuadrante noreste, peninsular, baleares y área del Estrecho. Intervalos de viento fuerte en el litoral de Galicia, zonas de la mitad oriental, peninsular... ...litoral atlántico de Andalucía, baleares y canarias. Aquí en Navarra, en la zona norte y noreste, cielos totalmente cubiertos... ...con lluvias persistentes, moderadas o localmente fuertes sin descartarse alguna tormenta... ...con la cota de nieve en torno a los 1.400-1.600 metros. En el este y sur, cielos cubiertos con lluvias o chubascos que podrían ser moderados. En la zona oeste y centro, cubierto con lluvias moderadas o localmente fuertes... ...que pueden ser localmente persistentes sin descartarse alguna tormenta... ...y que incluso pudiera nevar de forma débil en las cumbres de Aralar y Andía. Las temperaturas máximas en ligero o moderado descenso y las mínimas sin grandes variaciones. Los vientos del norte y noreste moderados con alguna racha fuerte.